hola amigo muy buenos días antes de empezar el vídeo quiero mandarle un saludo a los países hermanos como chile y méxico gracias por los comentarios y espero que se suscriban la cual la meta antes de llegar a fin de año llegar a 200 suscriptores no falta nada para acabar y tampoco falta nada para llegar así que amigos no se olviden suscribirse y dejar su like bueno hoy vamos a mostrarles el galpón en la cual vamos a escoger dos gallinas para navidad como ustedes pueden observar este galpón están todas las gallinas las gallinas ya cumplieron tres meses los que están en la jaula ya están a punto de poner huevo como pueden observar este al final del vídeo les voy a mostrar el huevo de sus hermanas porque ya sus hermanas ya empezaron a poner huevo pero por mientras mientras que no pongan huevo estarán ahí como pueden ver hay curembrita solo hay dos gallos en la cual esos gallos no los vendo porque se ven perfectos y ya como pueden ver aquí está el galpón ya vamos a hacer limpieza de eso también vamos a grabar un vídeo ahí está el gallo digo porque no los vendo porque tiene una cresta super roja y ya más adelante tal vez lo voy a vender pero por ahora no van a estar porque es el único gallo grande de edad los demás son tiernitos como pueden ver tres meses una vez acabado de mostrarles el galpón vamos a proceder a mostrarles la balanza ahí está la balanza para empezar cuánto pesa el gallo que vamos a llevar en el costado vamos a meterle porque si no se escapa pero antes de dar eso vamos a dar su comida para escoger a los gallos como ustedes pueden ver ahí están los gallos bueno en realidad hay gallinas y gallos ahorita habrá alrededor de 190 y ya desaparecieron 10 porque ya se fueron ahora vamos a desaparecer menos dos quedarían 188 una vez regado en la comida ya vamos a proceder a buscar el gallo la cual ya tenemos nuestra balanza y el gallo seleccionado va a ser buscamos buscamos y encontramos el gallo que vamos a llevar es el que está allá el amarillo al fondo vamos a pesarlo primero porque eso se ve grande vamos a atrapar vamos a proceder a atraparlo ya lo atrapamos y vamos a poner en el costal porque si no entra en el costal se va a salir de la balanza y como yo solo estoy grabando me va a ser difícil grabar ya lo ponemos en el costal amarramos un rato ahora vamos a proceder a ver el peso del gallo como pueden ver no se ve bien ahí bien claro así que decidí sacar esto y tiene dos kilos y medio perfecto el gallo ya está listo ya se puede ir el peso como es el peso amigos la gallina debe pesar de los kilos 200 hacia arriba y está listo el gallo de dos kilos y medio ya está listo eso es el primer gallo ahora vamos a proceder a buscar al segundo gallo hacemos el mismo procedimiento buscamos a los más grandes porque siempre hay más destacados como pueden ver ahí está estamos buscando casi todos están el mismo tamaño pero encontramos a uno más grande esa hembrita que vence parece el francés me voy a hacer quedar tal vez para que ponga huevo en un futuro pero ya vamos a poner al gallo ese gallo era más fácil de subir de la balanza así que lo subí así no más porque no se escapaba mucho y como pueden ver les voy a mostrar el peso ahí en instantes y el gallo pesa dos kilos y medio con 50 gramos 2 kilos 500 con 50 gramos perfecto ya está listo ahora lo que procedimos es a subirlo al costal pero amigos antes de acabar el vídeo les voy a mostrar los huevos de la ponedora como les he dicho aquí está uno la ponedora que vive en el techo como pueden ver estaba empezando a llover y ya por eso hay gotitas de agua ahora procedemos al otro que me encontré recién poniendo su huevo ahí así que es mejor dejar de ahí sin molestarle justo cuando empezamos a grabar se paró la gallina y decidimos salir de ahí para mostrarles las demás ponedoras como pueden ver es el otro nido la cual ustedes se van a burlar tal vez le dan dislike al vídeo no denle like amigos la cual ustedes saben que ese nido es por los perros como pueden ver ya había puesto huevo abajo y la otra gallina estaba poniendo al fondo el plomito ahorita ya debería estar todos los huevos listos voy a proceder a recogerlos pero ya eso es todo amigos el nido es ahí abajo y en el techo los de la jaula recién van a poner huevo y se bajará abajo y es así como terminamos amigos espero que se suscriban al canal le dejan like que tengan un feliz navidad y lo pasen con su familia y lo pasen de lo mejor nos vemos en el próximo vídeo amigos chau chau